en este vídeo voy a mostrarles cómo vamos a bajar si el nivel de esta motocicleta para lo cual voy a retirar estas dos tapas la del lado derecho y la del lado izquierdo veamos que aquí está atorada esta llanta este con la finalidad de que al momento de levantarla no se me vaya enfrente ni se vaya mover si bueno pues aquí te comento que voy a retirar estos tornillos ya los habló que todos si algunos ya los retire pero bueno ya te señales dónde van y voy a quitar esta tapa con la idea bajar el nivel de la moto la altura de la moto porque en lo personal que a mí me queda un poco alta no yo mido 165 y pues si tengo que andar de puntitas aquí como te das cuenta el vídeo es muy explícito ya te debes haber percatado que usé un gato un gato para subir la moto poco a poco lo fui lo fui este controlando el peso metí estos taquetes de ambos lados del lado de la cadena y por abajo para que tenga un equilibrio sí y bueno ahí también en la patita no sí bueno la idea era subir la motocicleta para dejar libre la llanta de atrás y aquí en esta parte de abajo donde te estoy señalando estos estos estas este en este caso esta tuerca ahí con el dedo esa tuerca la voy a quitar pero adentro más adentro hacia la izquierda es esa barra la que vamos a retirar y la que vamos a suplir por el kit de enlace de descenso para una motocicleta que también se conoce como la palanca de suspensión trasera ajustable no muy muy remombante no es de la denominación que le dieron a esta barrita si no es la gran ciencia hay que retirar esos tres tornillos de ese triángulo que vemos ahí ya retiré uno el de ahí abajo porque estaba durísimo perdón no puede grabar el vídeo pero bueno ya ya lo retiré y ya lo dejé aquí abajo vamos a quitar esos tres tornillos uno enseguida otro que está aquí señalado con la flecha y finalmente el tercero que está hacia dentro del lado derecho ese bueno vamos a jugar con esos tres tornillos y con el peso de la de la de la llanta no pero aquí nos hace falta también un tornillo más que es el que sujeta esa esa palanca de suspensión se llama se llama así no esa es la fija y esa es la original bueno ese tornillo te acabo de repetir que lo quité ya de ese orificio en fin bueno ya afloje estas tuercas el vídeo es muy explícito aunque te comente otras cosas te vas a dar cuenta como como lo estoy haciendo y tomé la decisión de adquirir esa ese kit de enlaces de descenso para la motocicleta porque no sabía que podía disminuir la altura de en este caso de mi cbr no y estuve investigando no hay vídeos al respecto este es el único que es el único vídeo que te va a indicar cómo puedes poner este kit de esta palanca de suspensión trasera ajustable esta marihuana no es otra cosa que es un tornillo con puntas este invertidas y cuerda la derecha y la izquierda ahorita lo vamos a ver si para poder jugar con ellos y jugar con la altura si desde desde aquí no o sea tú vamos a poder ajustar vas a decir ah bueno no quiero un poquito más alta la quiero más chaparrona y bueno si entonces pues aquí como ves ya estoy retirando la original la pieza original si y la voy a suplir no por esa palanca ajustable ajá bueno mira esto aparentemente pesa muchísimo pero no es un pedazo de aluminio sí y está pero súper súper ligero esta cosita la que ves ahí este la está la costable sí sí es una es una monada no se ve muy padre además sin embargo déjame comentarte que aquí ya fue recortada esta palanca ajustable porque porque no me daba el largo más bien el corto que yo que yo quería no sí está muy larga y mientras más larga la dejes más chaparra se pone se pone la motocicleta entonces para hacer este vídeo le tuve que estudiar pero un buen un buen un buen un buen si estos buquecitos se meten así y queda en la misma altura del buque de la pieza original si del buque aguas porque no 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 del aluminio del buque el buque original sale un poco y entonces pues si hay que tener cuidado este esta palanca ajustable está pero cotorrísima lo consulté con un primo que tengo mecánico le expliqué corte ese tornillo por las circunstancias que te digo que estaba muy largo y me dejaba completamente chaparra la motocicleta ahí le tuve que cortar un poco a la pieza original para reducirla más y ponerla a la altura de la original o sea de ambos orificios que quedara igual que la original si me explicó fue una pataventura pero te paso el tip para que no le sufras tanto y sepas cómo hacerlo esto perdóname que te lo diga pero esto vale oro para los que realmente saben meterle mano a su máquina otra te vas a ahorrar un chorro de trabajo sí pero vas a dejar la moto a la altura que es conveniente para que no peguen topes y que te va a favorecer demasiado ahí yo le quité una tuerca porque así así a mí me conviene la voy a apretar bien 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 y del lado contrario le voy a dejar la contratuerta para que quede fija firme sale pero tú es un tip que te estoy dando tú hazlo como a ti te convenga sale este vídeo tómalo como tip si se puede se puede y queda de lujo insisto lo estuve consultando con un primo mecánico checó estudió todo el sistema y sabes que esta barra mayormente no carga nada si esta barra este que viene en el kit te va a a trabajar perfectamente bien ahí si tú te das cuenta es como dos o tres milímetros que estoy dejando un poquito más larga la barra pero mínimo son milímetros y con esos 23 milímetros tú bajas la altura aproximadamente dos centímetros y medio si entonces está muy padre porque ya estudiado el sistema no 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 haces maravillas si me di de topes pero al principio pero ya te estoy dando los tips para que tú adquieras tu kit y con estos tips ya sabes lo que tienes que hacer sale entonces bueno a mí me conviene esa altura insisto ahorita la comparación que se hizo de orificio orificio con la pieza original y con esta con esta barra del kit ajustable si lo único que varía un poco lo único que varía un poco es que la estoy alargando un poco más si estoy separando un poco más los orificios de la pieza es decir la original ni de 12 centímetros no y yo en esta barra ajustable no lo puse a 12 lo puse a 12.3 milímetros con eso son más que suficientes para que me reduzca la altura de mi moto dos centímetros y medio ya me captaste la idea entonces bueno para para perfeccionar la misma mira aquí te voy a mostrar cómo queda el orificio exacto ahí ahí del lado derecho en la parte de abajo en la parte original ahí ves una sequita si me explico esos son los tres milímetros que aumente en la barra ajustable pues con eso es más que suficiente con eso es más que suficiente y quedé completamente satisfecho sale los bujecitos de la barra ajustable dan la misma altura que los bujes originales y no de la pieza de aluminio sino de los bujes de la pieza de aluminio sale entonces bueno ahí ya voy a empezar a armar sin embargo si te comento algo hay que empezar a jugar hay que empezar a jugar con este con este triángulo si me costó trabajo porque no conocía realmente el sistema de hecho este según yo y mi primo mecánico pues teníamos que quitar si literalmente el mofle porque uno de los tornillos este tornillo que acabo de colocarle la torca este que está con mi mano izquierda ahí y ese no sale por el escape entonces aflojando todos los demás ya me ya nos da pauta a columpiarlo y que salga el tornillo perfectamente bien sale entonces bueno ahorita en su colocación pues si le batallas un poquito y demás todo esto porque bueno pues insisto no somos mecánicos de mucho menos sí pero nos gusta meterle mano a nuestras máquinas no siempre y cuando pues no corra riesgo de vamos de afectarla no en algo relevante que me vaya a perjudicar a la hora de su manejo no 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 antes lo investigo insisto te paso los tips si tú lo quieres este tomando en consideración adelante sino también lo que me convenció por ejemplo de esa barra ajustable es que es muy claro al momento de solicitarla por modelo ahí trae exclusivamente para el 2008 cbr rr si ahí lo trae impreso entonces bueno es completamente distinto a las barras ajustables de una dos mil diez de este siete si es completamente distinto el sistema entonces bueno aquí me convenció e insisto estudié realmente cómo estaba esta onda y pues me pareció una maravilla lo 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 checo con mi primo mecánico sí y me dice sabes que pues esto esto está muy bien no está muy bien no te preocupes porque esa barra aunque se ve muy grotesca la original si este o sea como que te ofrece mucha seguridad además no o sea puede ser suplido por esto perfectamente y sin problema alguno sale entonces bueno aquí para para estos ajustes insisto tienes que empezar a jugar con los tres tornillos del triángulo sí y bueno voy a meter voy a introducir este tornillo sí que tenía que esté aquí con llave alem sí para que ya quede completamente firme y del otro lado voy a empezar a meter su tuerca voy a empezar a este a apretarlo no perdón si no lo puedo grabar todo del otro lado porque es muy laborioso pero bueno creo que es muy explícito y este el vídeo y te da la pauta para entender y comprender realmente lo que tienes que hacer sí pero bueno retomando la idea en el sentido de que esta barrita te va a funcionar perfectamente bien espero que así sea nosotros consideramos hacer esos cortes en la barra ajustable los que te mostré en las puntas para hacerlo más pequeños y que tengamos un campo suficiente para jugar y subir y bajar y demás y todo esto pero bueno eso es lo que nosotros nosotros consideramos se me hizo una maravilla una maravilla porque realmente no tenía la menor idea de que esto lo pudiese hacer en la deportiva no sí entonces bueno dándome a la tarea de investigar un poco de más esto pues encontré esto se me hizo magnífico magnífico ese ese tornillo que pretendo poner es el del amortiguador con una esquina de del triángulo no yo le digo el triángulo pero bueno esto creo que es la suspensión o parte de pero insisto si fallo en mis apreciaciones y demás les pido una disculpa no soy mecánico te invito a hacer lo que yo creo que te puede servir pero este a lo mejor la terminología no la sé pero aquí con el vídeo fácil fácil te ubicas no bueno ahí ya lo colocamos insisto cuando estés en este punto tienes que ayudarte con la moto con el peso de la no no perdón con el peso de la llanta la tienes que empujar un poquito para que ajusten todos los orificios y poder meter los tornillos si me costó bastante trabajo porque me lo ente yo solo y sin embargo no hay imposibles no mira la barrita y dice cvrr y bueno eso es lo que me animo mira esta es la función de la barra como ves se mueve tiene un balerito ahí en este uno como uno como uno como no 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 como valero es una como bolita que que hace que que pueda medio girar no todo el todo el sistema de esta palanca de suspensión ajustable no si está muy cotorro está muy cotorro el sistema mira es a lo que me refiero entonces no 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 la verdad es que si me convenció si me convenció y pues no 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 creo decepcionarme de ya en una primera etapa este pues la la al momento de hacer los cortes para darme cuenta que es lo que necesitaba cortar en la barra de suspensión pues me di cuenta de la altura y mira esta es una chica que no mide más de 1.60 si y ve arriba de la moto y ya está en puntas pero antes no o sea parecía bailarina por eso te invito a que me dejes un comentario que te suscribas y que me regales un like si espero que te haya agradado este vídeo y nos vemos al siguiente todavía faltan hacer las demás pruebas para que no rocen los topes bye bye y y y y y y